¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sebastián, cinco minutos que nos van a dejar de pagar, por Dios. ¡Que no le paguen a él! Yo ya he estado aquí sentada de mucho rato. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ya te di las gracias, no. Ya te di las gracias, dije, tan lindo usted, vas a ojalá todos los hombres fueran como tú y me trajeran café, así. Faliente como no me gusta, pero qué importa. Ahora sí, ahora sí me mandaron totalmente la friendzone. ¿Por qué? No, pues por lo que acabas de decir, o sea, lo que decía un televidente en estos días a través de Twitter, yo por qué estoy teniendo esto, vea. Lo que decía un televidente en estos, no. Vea, lo que estaba diciendo Juan es cierto, o sea, se va a misa siempre, lo dejan en la friendzone, y yo no seguiría haciendo intentos, hay Chris Hippie, ¡ah! Pero es que yo no los entiendo, muchachos, yo no los entiendo, la verdad. ¿Qué tiene de malo tener una muy buena amiga que sea mujer y que además pueda ser bonita? ¿A eso no le veo problema? No, pues la verdad es que yo no estoy en la friendzone, es un tema simplemente del guionista, el guionista siempre nos pone algunas interacciones específicas y dentro de las interacciones hay unos temas en que yo siempre tengo que quedar como el amigo eterno de Cristina, ¿no? Ajá, sí, pero tú también has puesto de tu parte todo, hay que decirlo Sebastián, tú has asumido muy bien tu papel, te felicitamos por tu buena actuación en versión. Pues igual yo sé que hay un montón de televidentes que nos ven día a día desde cualquier lugar del país o del planeta a través de nuestros aplicativos y a través de nuestro sitio que saben que Cristina supuestamente no me para bolas, pero es una situación muy diferente cuando las luces se apagan, cuando las cámaras ya no están, cuando los camarógrafos ni siquiera nos están matoneando o silbando o envidiando por la interacción que tenemos entre los dos, las cosas cambian. Sí, claro, porque es que somos muy buenos amigos y además, Sebas, cómo no te voy a querer yo si, por ejemplo, cuando yo salgo corriendo de aquí del programa y tengo una cita súper rápido, ¿quién sino Sebastián corre por las calles de esta ciudad desesperado en su carro para que yo llegue puntual a mis citas? ¿Y quién, por ejemplo, sino tú, Sebastián, me va a dar la razón en todo lo que digo así, a veces no me entienda o sienta que yo no tengo la razón y él dice, bueno, está bien, sí, Cristina? ¿O quién, Sebastián, sino tú, va a tener una foto mía en su billetera y en sus momentos difíciles va a mirarla como una virgen y va a decir, Cristina, ayúdame, ilumíname, por favor? Incluso me llama y me cuenta, y me cuenta sus problemas y me pregunta, Cris, ayúdame. ¿Quién sino tú? Eso es cierto, eso es cierto, cierto. El momento en que te tire, aquí dice como la maldita Alicia, te tiro por una silla de ruedas en las escalas. No, 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 Sebastián, así está muy bien. A los que no han entendido, pues los invitamos a que busquen este término que ha llegado, digamos, con los nuevos movimientos de las redes sociales, la friendzone. Realmente eso existe hace mucho tiempo, pero en los últimos años se viene hablando mucho, se hacen chistes, memes y las personas se quejan un poco de esas relaciones donde hay uno de los dos que realmente siente algo más que una amistad, como por ejemplo Sebastián, finge sentir por mí, mientras que yo, es decir, la otra persona dice, yo te quiero mucho, pero como amigos, bueno. Eso sí, yo leo, nunca me lo habían dicho directamente. Ah, ¿en serio? Ni siquiera le dio de un libreto. Vea, con el corazón en la mano, ya, el corazón no es que está por acá, con el corazón en la mano. Ni siquiera sabe, qué pecado. Si no, es que ya ni me late, con el corazón en la mano, Cristina, tengo que decir que de verdad eso me dolió, ya, tengo el corazón en pedazos, ya ni siquiera lo siento. ¡Tramad! Mejor veamos algunos de los memes que pueden ilustrar este triste, doloroso y sentimental momento que vivimos en la televisión colombiana que nunca antes se había visto. Ay, mira. No sé si se había visto, pero no había sido tan interesante. Mira este, por ejemplo, qué ternura, qué buen amigo el que se tira al piso para que uno pase por encima de él. Bueno, amigo, no, no jodas, a ver, a ver, otro, otro. Que es que gente como yo se enamora finalmente de la persona equivocada y a la final uno termina haciendo un montón de cosas que no debería suceder. Este Mario, la friendzone y la relación, de verdad, difícil, amigo mío, está un poco... No, pero hay un agravante que no podemos mostrar, pero podría ser como el término de la ecuación, a ver si hay otro. Dios mío. A ver, otro. Otro que se pueda mostrar en un horario humanitario. No, ese no se puede mostrar. Juan David, por favor, este no se puede mostrar, en serio tiene tema... Tiene contenido, a ver, déjeme ver a mí. Para las seis de la tarde. Ajá, sí. Como que déjeme ver a mí, no, pero... Bueno, igual, el tema es que yo te veía desde cajas sorpresas, incluso te vi en algunos comerciales de una caja de compensación, te vi en un programa del Metro de Medellín también, muy entretenido el programa, oiga, duró mucho. Y siempre dije, no, o sea, yo deseo conocer a Cristina. Sí, yo te conocí como cuando tenías 12 años. Ay, sí, verdad, vos me entrevistaste cuando yo tenía 15 años, yo estaba en el colegio, tenía un barro así gigante, y Cristina ya tenía trabajo, yo estaba en la emisora del colegio y Cristina fue allá a entrevistarme, fue tan mágico ese momento. Pero sigamos con el tema, Sebastián, por favor. Pero nos conocimos desde antes, ¿no crees que es muy bacano? Que habernos conocido. Sí, habernos conocido desde antes, y la paradoja, terminamos al final trabajando juntos, eso no es que el destino nos atre. Por más que nos alejemos, yo... Yo he trabajado con muchos amigos, Ebas, y con gente que uno conoce en algún momento en la vida. Pero los amigos, vos no esperabas encontrártelos en el camino, antes éramos simplemente la entrevistadora y el entrevistado, ahora somos los compañeros de trabajo que pueden ser algo más, no. La verdad no sé hacia dónde va, se va hacia, pero lo que yo quiero mostrar es que hay gente que le va muchísimo peor con ese asunto de la friendzone. Imagínate, por ejemplo, este personaje que decidió un día tatuarse la cara de su mejor amiga. A ver, es este, no, el nombre, Grecia, bueno, pero es que también, bueno, el tipo se puede ir a vivir a Grecia. El tatuaje, dice, el tatuaje, uno de mis mejores amigos que se puso mi nombre para marcar siempre que fue la mejor para él. Te quiero mucho, gracias por tu bella amistad y por apreciarme, apoyarme cuando más... Yo pues adoro a mis amigos, pero jamás me tatuaría el nombre de mi amigo. Ya estaba hablando como así, estaba hablando así, voy. Jamás vayas a venir con una cara mía tatuada porque te digo pues advertido que te saco por esa puerta o te llevo a que te lo quiten. No, pero pues hay diseños más innovadores. Yo estaba mirando por estos días muchos de los manuales de diseños de tatuajes que hay por ahí y hay una nueva técnica que fusiona las cosas que uno más quiere. Entonces, podría ser como un Cristina a un lado, aquí en la espalda, así, en la espalda que no se note casi. Así, Cristina a un lado, en la mitad Jung, así como la cara de Jung, un corazón y al otro lado que diga Sebastián. ¡Ay, no! Te mato. Un forever, así, no te gustaría así. Y con un águila que lo cruce así, sagrando. No, 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 ni se te ocurra, por Dios. Yo insisto, Sebas, vea, hay historias de gente realmente peor. Imagínese usted el día de la boda de su mejor amiga, que usted la quiere mucho y él la quiere tanto, que incluso en el matrimonio está ahí con ella, mientras ella se casa con otro, evidentemente. Pero, pues, o sea, sería algo como qué, como... ¡Mi amigui! ¡Oli, amigui! Ah, pero él estaba mirando hacia abajo, ¿cierto? ¡Ah, pero es que no tenés escote, no trajiste el vestido que era! Bueno, el asunto es que ese tipo de relaciones a la final siempre terminan construyéndose, no siempre van a un fracaso y en algunos lugares o en algunos momentos podría convertirse en algo fructífero, podrían crear una familia, podría pasar algo interesante, por ejemplo, que en algún día tú empiezas a decirme amor, cariño, dulzura, bebé... A ver, bebé, a ver, bebé, a ver, bebé, no malinterpretes esas cosas. Yo hasta a mis alumnos, a ver, se les digo, vea, corazón, pues, porque es que como más... Vea, muchacho, no, le digo, vea, corazón. Pero las neceras también le dicen a uno corazón. Por eso, entonces, haga de cuenta, haga de cuenta que es como la misma relación, Sebastián, y no se haga ilusiones y corra para allá, porque antes de que esto se convierta en una telenovela rosa de las seis de la tarde o una revista de esas como tú y yo, yo y tú, o no eres tú, soy yo, o ese tipo de cosas. No, pero no podemos ser una novela de las seis de la tarde porque no tenemos una cabina de radio ni una extra por allá atrás que no está haciendo nada. Ah, pero podríamos ponernos los camarógrafos por allá atrás como si estuviera moviendo una consola. Voy a contar más bien la historia de la génesis, digamos, de este concepto de la friendzone. Realmente yo les decía, ahora esto no nos lo inventamos nosotros. Ahí estábamos viendo la imagen de un personaje. Estábamos viendo la imagen de un personaje de una serie de los noventas. Él se llama Ross Geller y era un personaje de una serie muy recordada, sitcom Friends. Él ya estaba mostrando, digamos, el camino de lo que sería en el futuro esa famosa friendzone. Pues realmente tuvo que pasar por muchas situaciones para después poder tener un romance con Rachel, que era otro de los personajes a los que él siempre le arrastraba ahí un poco el ala. Pero eso, ¿qué tiene de raro, Cristina? Eso no puede pasar en la vida normal. Vos que sos psicóloga y que tenés 10 mil especializaciones y otros posgrados, doctorados y todo lo demás. ¿No es normal que pase dentro de la psicología humana o dentro del comportamiento normal del hombre que después de muchas relaciones de tanto conocerse, se convierta eso en un amor? Yo he conocido amigos, hay un amigo que se llama Mauricio, que por muchos años tuvo una novia, y, perdón, tuvo una amiga, y esa amiga después se convirtió en su novia, después en su esposa y ahora tienen un hijo. Y son felices. Sí, Sebastián, pero eso no va a pasar entre su hijo y su hijo. Podríamos ser felices. Mira, mira, que la cara, cuando dejas de sonreír, la cara se te vuelve triste. Sebastián, no, no, sácatelo de la cabeza, por favor, ya te lo dije, yo te quiero, pero solo como amigo, Sebastián, es de verdad. Además, deja el drama, Sebastián, es verdad que es una situación que es muy común, que puede pasar, que somos seres humanos y que en últimas uno no es el que termina escogiendo de quién se enamora, pero hay situaciones mucho peores. Imagínate tú, por ejemplo... No te como de mi cara. Que yo fuera tu jefe. Y te obligara a hacer cosas y que tú en medio de ese feeling que sientes hacia mí, las hicieras, esperando que yo algún día responda a tu sentimiento y así te dé miedo, por ejemplo, cobrarme. Ay, eso es una buena idea. Entonces no me cobras, trabajas para mí, no me cobras porque es, ay, no, si tenemos un futuro juntos, ¿yo cómo le voy a cobrar? Mira, estoy teniendo una... No, ya por ahí, ahí sí digo, si hay gente peor que uno, pero inspirado en todo esto que acaba de pasar, de hacer el ridículo durante 13 minutos... Pero me traje este café, gracias. Sí, no, pues ya el café y de hecho que no se puede comer en el estudio, pero bueno, es la que echan esa voz. El tema es que me inspiré para poder buscar esta actividad viral. Vea, le voy a mostrar cómo una conocida marca... Me inspiré. ...de una bebida para adultos canadiense, pudo lograr mostrar en un pequeño video cómo se transforma usted, señor, cuando se convierte en un amigo más. Píllese esta actividad viral para aquellos que aún se sienten en la friendzone. Pues lo que estábamos viendo ahí finalmente era una representación, mientras me he quitado lunares del ojo, era una representación de lo que podría suceder cuando usted, querido amigo, está en un centro comercial y una persona como estas le deja el costal que lleva como bolso y la mejor solución es tener una bolsa en el bolsillo, echarla ahí y ya, usted no pasa como el raro del centro comercial ni tampoco se siente mal con su señora amiga, amiga forever. Yo tengo muy buenos amigos que me cargan el bolso a veces porque están... Pero tus amigos que son el jordoba de Notre Dame en este momento. No, son muy buenos amigos y saben que su amiga está cansada de cargar el bolso todo el día. No, pero es que ¿por qué no te conseguís una de esas maletas de robachines? ¡Mieroso, Sebastián, debería aprender! Pero no solamente de la friendzone, le vamos a hablar hoy en versión beta, también le tenemos ley de Morphe y un poco de todo lo que está pasando en el mundo de la actualidad y la tecnología. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde es más fácil salir de la friendzone que de un agujero negro, veremos... La ley de Morphe explicada y aplicada. El video conmemorativo de los 10 años de YouTube. El retorno de Angry Birds en versión multijugador. Un video muy ilustrativo sobre el plástico que dejamos por ahí. Y como siempre, virales, recomendados, noticias de lo que sigue pasando hoy en el segundo día del evento de Google y todo lo que pasa en el mundo de la tecnología se lo contamos en esta hora. No se mueva versión beta porque luego de esta pequeña pausa no me seguiré humillando sino que les explicaremos de una manera científica qué es eso de la ley de Morphe. ¿Es cierto científicamente que una tostada cae siempre por el lado de la mantequilla? ¡Es cierto! Eso lo comprobamos científicamente y matemáticamente y minuciosamente luego de esta pausa aquí en versión beta. Los delfines no respiran automáticamente como lo hacen los seres humanos, de modo que no pueden dormir como lo hacemos los hombres. Si quedaran inconscientes, se hundirían hasta el fondo del mar y sin el oxígeno que necesitan para respirar periódicamente, morirían. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta. Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal, dicen algunos por ahí. O también es común escuchar que si bien hay muchas formas de hacer una misma tarea y entre esas formas hay una que sea desastrosa o catastrófica, es muy probable que alguien vaya a utilizar esa forma catastrófica para hacerlo. O hay otras personas que lo traducen más bien como un, si puede ocurrir, ocurrirá. ¿Qué suena? Pero ¿a qué se debe tanto fatalismo? Que de un momento a otro estés en esa depresión. Pues estaba molestando con lo de la friendzone. Yo sé que vos estás enamorada perdidamente de mí, solo que no lo expresas, pero a ver, ¿cuál es el tema? Eso era un chiste, la verdad. No estoy hablando de esto. Te voy a poner otro ejemplo u otra frase más cotidiana para ver si sabes de qué estoy hablando. Cuando se cae la tostada con mantequilla, ¿por qué lado cae? Por el de la mantequilla. Muy bien, ¿y eso cómo se llama? ¿Suelo? Ah, la ley de morfi. Sí. Ay, leí el guión. Muy bien, Sebastián. Es la ley de morfi, o sea, el tema con eso es que, por ejemplo, si uno viene a hacer el programa, ya fan, entonces todos los semáforos están en rojo y le toca a uno al frente del camión y el motociclista agresivo que va a 5 kilómetros por hora porque tiene que respetar todas las normas, porque eso como que no existe. Igual, si uno va a salir, por ejemplo, de pantaloneta, bueno, que yo normalmente no salgo de pantaloneta, supongamos que salgo sin buzo, entonces si salgo sin buzo, hace mucho frío. O llueve o pasa un tornado por la ciudad. Si lavo el carro, que eso sí me pasa siempre, llueve mucho, así, una tempestad horrible, sale nové y todo, y empiezan a repartir los animales y todo lo demás. Pero eso es la ley de morfi. Eso es la ley de morfi, exactamente. Pues digamos que las ideas, las imágenes y las teorías que hay alrededor de este tema de la ley de morfi son muchas. Algunos dicen que realmente lo que pasó es que este señor, que se llama Edward Aloysius Murphy Jr., era un ingeniero aeroespacial estadounidense que un día estaba probando unos cohetes con algunos de sus compañeros de su equipo de investigación. Y pues cuando estaban conectando como unos electrodos con unos cables para mirar cómo era el movimiento y el choque en estos cohetes, uno de sus trabajadores o de sus colegas conectó mal los cables. Y al parecer el señor morfi dijo o hizo un comentario respecto a eso, como que, ah, pues claro, es que siempre que haya probabilidad que una situación salga mal, va a haber alguien que lo haga mal. Y a partir de ahí se regó la bola. Si usted se lo pregunta, él no era de los que normalmente llegaba a desayunar como, oh, vamos a probar qué pasa con el pan con mantequilla tirado a las tostadas o el pan con mantequilla al suelo y su casa era llena de panes con mantequillas y tostadas caídas por el lado de la mantequilla. En realidad, ese teorema o esa hipótesis que él planteó al mundo científico fue evolucionando y luego llegó al término de las probabilidades desde el estudio científico y posteriormente a términos matemáticos que se pudieran identificar y evaluar. ¿Qué tanto influye? Cambio. Gracias. ¿Qué tanto influye eso realmente en nuestra vida cotidiana? ¿Qué tanto hay de azar, de misterio, de suerte o simplemente son probabilidades y ecuaciones matemáticas que están fluyendo todo el tiempo en nuestra vida? Pues hoy en Versión Beta vamos a tratar de resolver ese misterio. Para eso tenemos a Juan Diego Vélez, él es profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional y nuestro invitado hoy a Versión Beta, Juan. Hola Juan, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. ¿Cómo va a todos? Gracias Cristina. ¿Cómo estás? Bienvenido Martín. Muchas gracias. Juan, hablemos primero en términos generales de esa ley de Morphe y cómo eso se va volviendo un asunto que se puede ver desde la matemática. Bueno, yo creo que la ley de Morphe, más que una ley matemática, realmente la ley de Morphe obedece más bien a un sesgo psicológico. Es decir, continuamente uno está viviendo experiencias que tienen que ver con las probabilidades y con el azar, pero uno solamente recuerda aquellas experiencias que son o catastróficas para uno o muy convenientes para uno. Entonces uno es selectivo y olvida el resto de las experiencias. Entonces, lo que probabilísticamente se debe cumplir, claro, obedece una ley probabilística y a veces se cumple, a veces no se cumple, pero uno solamente tiene un sesgo y recuerda las veces en que se cumple. Claro, la vez que se le cayó a uno la tostada por el lado de la mantequilla, esta mañana yo iba para un examen médico, saqué todos los exámenes que tenía antes excepto el último, que era el que necesitaba. Que era el que había que llevar. Uno va a imprimir de afán algo en el computador y entonces se acaba la tinta. Por esos días con la tesis, mucha gente está presentando la tesis y la impresora siempre funciona bien, menos ese día la persona va a un examen y ese día la calculadora le fallan las pilas o no enciende, en fin. O sea, yo creo que normalmente ocurre que a veces falla y a veces no falla, pero uno tiende a recordar las veces cuando no falla. Para entender bien eso, visto ya desde la manera más científica y numérica, ¿qué es la probabilidad, qué es el azar y eso cómo interviene en las decisiones que tomamos día a día? Intervienen muchas cosas y nuestra apreciación del azar es muy intuitiva y no siempre correcta. Por ejemplo, pensemos la gente que juega las loterías, como la persona que juega el baloto. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse el baloto? Es muy bueno saberlo. La probabilidad de ganarse el baloto es de uno en ocho millones, más o menos, aproximadamente. ¿Uno en ocho millones? ¿Es eso poco? Mucho. Entonces, intuitivamente, muchas personas, por ejemplo, mi mamá me dice, ay, ¿qué importa? ¿Por qué no puedo ser yo, la ganadora? Una manera de imaginarse intuitivamente cuán difícil es ganarse el baloto sería esta. Piensen que ustedes cogen cajitas de fósforo de aquí a Santa Fe de Antioquia y ponen una fila continua de cajitas de fósforo. Ya voy a empezar a llorar. Yo que se me iba con ganarme el baloto. Bueno, en algún punto, en alguna de esas cajitas, uno mete, digamos, el cheque con el valor del monto que se va a dar como premio mayor. La probabilidad de ganarse el baloto es la probabilidad de salir de aquí, subir por Robledo, detenerse en algún punto o después de haber pasado el túnel o antes. Parar, mirar una cajita, cogerla, abrirla y que ahí esté el cheque. Visto así, se ve una cosa casi imposible, ¿cierto? Pero es la misma. Pero tú hablas precisamente a veces un poco en tus clases, según estuve por ahí fisgoneando algo de lo que le explicaste también a tus alumnos de los milagros. Eso sería un milagro. O sea, a uno le pasa y a uno dice, esto es un milagro de Dios bendito. ¿Qué pasa ahí? O sea, hay momentos en que efectivamente en medio de todas esas probabilidades uno acierta con la probabilidad. Pues, la probabilidad dice lo siguiente. La probabilidad dice que si un evento cualquiera tiene una probabilidad de uno en 100, también debe entenderse que aproximadamente y de manera general, en promedio, cada vez que uno juega 100 veces, se lo gana una vez. Claro, una persona que jugara el baloto, si pudiera tener la oportunidad de jugarlo 8 millones de veces, nadie lo puede hacer, pero si pudiera hacerlo, esperaría ganárselo al menos una vez. Ahora, obviamente, si hay más de 8 personas, alguna persona se lo tiene que ganar, pero eso no contradice la ley probabilística. Hay una teoría, ay, no tengo monedas, ya no funcionó. Tenemos una moneda. Ah, no, me acabo de tirar el programa, no tengo monedas en el bolsillo. No, se está cumpliendo la ley de Morphe. Listo, ya, ya, ya. Así es la ley de Morphe. Así es la ley de Morphe. En términos de probabilidades, tengo una moneda de 200 de las nuevas, si usted no las conocía, si usted no vive en Colombia, estas son nuestras monedas actuales de 200 pesos. No se dejen engañar. Ahora, el tema con esto de probabilidades es cuál. Tengo una de dos de que caiga... La probabilidad de que caiga cara o sello, si uno hace un lanzamiento, digamos que no esté sesgado hacia ningún lado, es un medio. Ahora, la probabilidad de que se tire la moneda cinco veces y salgan cinco caras consecutivas, sería de uno dividido por dos a la cinco, un 32 a o. Esa es la misma probabilidad de que salga cara, cara, sello, sello, sello. Es decir, escoja cualquier orden en la salida de las caras. Por ejemplo, que sea cara, sello, cara, sello, sello. Eso es igualmente probable, que todas salgan sello, todas salgan cara y no parece. Pero son igualmente improbables. O sea, espera, profe, que yo para eso de la secuencia estoy como medio lenta. ¿Existe la misma probabilidad que si tiramos la moneda cinco veces al aire, existen las mismas probabilidades que caigan las cinco veces cara, las cinco veces sello o que caigan mezcladas? No exactamente, que caigan mezcladas, pero en un orden específico. ¿Y por qué ese orden? No, digo yo, uno escoge un orden particular. Es por la misma razón que es igualmente probable que en la lotería aparezca como premio ganador. Pensemos en una lotería típica de cuatro números que salga el 1925, por decir algo, que el 0000. Pero a la gente le parece que el 0000 es menos probable. Es tan así que ese billete se lo regalan usualmente a los loteros. Porque algo intuitivamente le dice a uno que es más probable que salgan como números mezcladitos, por decirlo así, que salgan todos iguales. Y nuevamente, es un sesgo psicológico. La probabilidad en ambos casos sería de uno en 10 mil. El primer número puede caer de 10 maneras, del cero al nueve. El segundo número de 10 maneras. El tercer número de 10 maneras es el cuarto. Hay 10 mil números posibles. Uno se gana uno de los 10 mil. Entonces, es igualmente probable, pero no pareciera así. La gente tiene... Es porque tenemos todos una comprensión muy intuitiva de las probabilidades, pero que no es necesariamente correcta. La probabilidad de que yo haga esto bien cuando la cámara me está enfocando es... ¿De cuánto es? Cero. Listo. ¿Cara o sello? ¿Sello? ¿Cara? ¿Sello? 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 Entonces son dos caras y tres sellos en consecutivos. Pero hay que ver en qué orden salieron. Cara, 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 sello, sello, sello. Cara, cara, sello, sello, sello. Es igualmente probable o improbable, como uno lo quiera ver. Es un 32A o que cara, 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 cara. Igual. Esa secuencia particular. No que salgan dos caras y tres sellos en cualquier orden. Ese es mucho más probable. Pero que salgan ese orden particular, que salgan cara, cara, sello, 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 o cualquier orden que uno escoja, es igualmente probable. O sea, no tiene por qué haber más probabilidades en un orden particular, todos caras, que en otro orden específico. Lo que pasa es que uno se engaña es porque uno está pensando, está confundiendo dos probabilidades. La probabilidad de que salgan dos caras y tres sellos en cualquier orden, que ese sí es mucho más probable, a que salgan cara, cara, sello, 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 y en ese orden específico, ese es tan improbable como que salgan. Es como si una persona dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad que yo tenga dos hijos y tres hijas? Dos varones y tres mujeres. Pues depende. Que salgan en este orden, varón, varón, mujer, mujer, mujeres, igualmente que cinco varones, igual. Hay un sesgo, ese es un sesgo. El otro sesgo es que si una persona dice, bueno, yo tengo cinco hijos, son cinco mujeres, como la probabilidad que salga mujer y hombre es más o menos la misma, entonces es más probable que mi sexto hijo sea un hombre, como para compensar. La probabilidad es un medio. La probabilidad sigue siendo un medio. Sigue siendo un medio. Claro que la probabilidad que nazca un hombre es ligeramente mayor, un poquitico, pero despreciablemente chiquita mayor. Por una razón, porque la naturaleza tiene un mecanismo de compensación y es que los niños se mueren más que las niñas en los primeros meses de vida. Entonces hay una compensación, hay una compensación evolutiva muy interesante en donde nace un porcentaje ligeramente mayor de niños que de niñas, universalmente. Profe, pero usted dice una cosa importante y es que los seres humanos igual tenemos una tendencia, digamos, a volver ese asunto de las probabilidades también como no solamente cosas cotidianas, sino a veces cosas que tienen que ver como con lo invisible, con la suerte, con el azar, etc. Usted explica en su clase el tema de la falacia, de las probabilidades, y ya vamos a hablar de eso con un ejemplo clarísimo, pero queremos saber primero qué piensa la gente, qué tanto sabe de ese asunto de la ley de Morphy y cuándo el azar o la suerte o la desgracia los visita en su cotidianidad. La ley de Morphy plantea que si algo puede salir mal, saldrá mal. Imagínate lo peor que vaya a pasar y siempre pasa. Que fijo cuando usted no quiere que le pase algo, eso le va a suceder. Ahorita que salí de la casa por pereza de cambiar las cosas que tenía en este bolso para traer otro y empacar el impermeable, pues creo que me pegué una pequeña mojada de la casa hasta acá y ahora si está lloviendo, toca o despegar o pegarme otra de la mojada. Cuando uno, digamos, pasa por un lugar, está el muchacho que a uno le gusta, se tropezó, se cayó. Me pasó y fue muy vergonzoso. Si te gusta una mujer, tiene novio. Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Se me pierden algunas cosas y cuando ya no las estoy buscando, aparecen. Si algo puede salir mal, saldrá mal o algo así, creo. Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Cuando encuentres la solución, el problema ya no existirá. Cuando soy de afán, siempre se demora el bus, siempre está con la autopista. Se le daña la bicicleta y se irá en bicicleta o justo se van al metro o justo hay tacos. También cuando voy tarde, siempre dejo las llaves y siempre me toca volverme por ellas o dejo la billetera con el pasaje y mi hijo llego tarde. Me recomiendo cualquier cosa que tenga algo en la superficie, se me cae y precisamente cae por el lado de la mermelada, de la mantequilla, de cualquier cosa que tenga. Si el día que te puedes pinchar en la cicla, si está de noche, va a estar de noche, si va a estar todos cerrados, va a estar todos cerrados. O sea, te va siempre a suceder lo peor en las peores condiciones. Por ejemplo, días como hoy que todos estos días ha hecho calor, siempre traigo bus, hoy precisamente que no lo traje, hoy está lloviendo. Desde ayer estaba como toda maluca y dije que no podía llover porque me iba a enfermar y efectivamente hoy estoy enferma y va a llover y me voy a enfermar más porque no traje zombrilla para subir hasta la casa. Siempre habrá alguien presente cuando cometas un error. Si los cables pueden conectar de dos o más formas diferentes, la primera que pruebas es la que causa más daño. Si usted intuye que hay cuatro posibilidades de que una gestión vaya mal y las evitas, al momento aparecerá espontáneamente una quinta posibilidad. Si se puede romper, se caerá. Saltar en un obstáculo te servirá para ver el siguiente. Venía tarde para clase y ya ustedes me pararon, me dejó el bus una vez cuando tenía más afán y para que pasara el otro grave. Ya me voy para clase que me la tiene montada. Ahí estábamos viendo normalmente la ley de Murphy se está relacionando mucho con las cosas malas que a uno le pasan cuando hay otros hechos malos antecediéndolos. Si usted va tarde, por ejemplo, hay un montón de sucesos que van yendo como luego a lo que sucede cuando usted se levanta tarde, no le suena el despertador, no hay agua, deja las llaves, se le va al bus, pasa algo con el sistema de transporte que usted tenga en su ciudad, en fin, un montón de situaciones que a la final es lo que nosotros llamamos ley de Murphy pero que al inicio de nuestra conversación con el profe normalmente uno va recordando más las cosas malas a si le pasen diez cosas buenas antes. ¿Es así o no? Sí, así es. Profe, pero es verdad que a veces le pasan a uno además todas juntas. Bueno, eso es una cosa importante es porque uno también intuitivamente espera que de alguna manera las desgracias y las buenas noticias estén como de cierta manera balanceadas. Por favor. No es verdad. Por ejemplo, hay un experimento muy sencillo, uno mezcla en un vaso bolitas rojas y azules y uno las sacude de tal manera que se distribuyan al azar. Uno esperaría que queden muy, digamos, distribuidas de manera muy heterogénea, ¿cierto? Pero no, se forman cúmulos de bolas rojas y azules y eso es lo que probabilísticamente es normal. Si uno compara las bolitas rojas y azules con las desgracias o los sucesos favorables para uno, la vida está así. Uno dice, bueno, me acabo de chocar, me acaban de robar la billetera, entonces me tiene que pasar algo bueno en compensación. No, le puede pasar que después salga y precisamente se caiga o alguna cosa como ocurre un cúmulo de bolitas negras, pues llamémoslo así. Ahorita hablábamos, profe, también que usted en las clases habla de un término que usted lo nombra así, como la falacia de las probabilidades y pone un ejemplo como el siguiente, no sé si lo tengamos por aquí. Pasemos a la siguiente, por favor, porque aquí está solamente la mitad. Dice, a un hombre lo aterroriza viajar en avión, pero un día se vio obligado a tomar un vuelo. Al abordar el avión, la safata y sus vecinos notan que el hombre lleva un zapato rojo y un zapato azul. Cuando el pasajero nota las risas de sus compañeros de viaje, replica, sé que la probabilidad de que un avión se venga a tierra es baja, pero nunca he oído que un avión se estrelle con un pasajero a bordo que lleve zapatos de colores diferentes. La probabilidad debe ser nula. Profe, ¿cómo es eso? Pues por eso, esta es una falacia en donde la persona cree, hace el siguiente cálculo, ese que está ahí precisamente dice, a mí me da mucho miedo montarme en un avión. Bueno, entonces, las probabilidades de que un avión se caiga, o sea, hay un estimativo en ciertos vuelos de un 80 mil, pero ¿alguna vez se ha caído con una persona que lleva un zapato rojo y uno azul? Nunca, yo nunca he escuchado nada. él cree que si se pone un zapato rojo azul va a disminuir la probabilidad de que se caiga el avión. ¿Cierto? Porque dice, si es un suceso que yo nunca he visto, entonces, si yo estoy en ese avión, es más un chiste realmente que una apreciación, pero tiene ese elemento de verdad. Es que hay muchas cosas que cuando uno las piensa de manera probabilística, por ejemplo, cuando uno, si un hombre se encuentra con una mujer y le gusta, le puede decir, una manera de sería, bueno, entonces, Sebastián le dice a Cristina, Cristina, pero no a vos, a otra Cristina, a otra Cristina, a otro programa, de otro canal, de otro país, y otro Sebastián. Entonces, le dice, uno tiene, hay 23 pares de cromosomas, cuando se configura el genoma de uno, entonces, uno saca un cromosoma del padre y uno de la madre, al azar. La probabilidad de que yo esté aquí es uno dividido por dos elevado a la 23, es chiquitica. La probabilidad de que tú estés aquí, uno le diría, pues a la otra persona, es de uno en 23. La probabilidad de que mi mamá se hubiera movido un poquitico en ese momento, y hubiera otro espermatozoide llegado y hubiera, cierto, hubiera dado lugar a otra combinación genética distinta, es altísima. Ahora, eso mismo hubiera pasado con mis abuelos, si mis abuelos se hubieran movido un poquito y esa combinación fortuita que llevó a mi papá y a mi mamá no se hubiera dado, si mi papá que conocía a mi mamá en un paseo, no hubiera ido ese día al paseo, no se hubieran conocido, yo no estaría aquí y siguiendo esa cadena hacia atrás, uno finalmente le puede decir a la chica que está al lado, mi amor, tú eres un milagro de la naturaleza y yo otro. Tú eres uno por dos a la 23 oportunidades que yo he tenido. Y eso multiplicado por todas las generaciones hacia atrás. Pero oportunidades, Ebas, tú conmigo, cero, cero, a la cero sobre cero dividido por cero multiplicado por cero más cero. Lo siento mucho. Le tenemos yo en vivo porque aquí en Versión Feta vamos a probar qué tal nos va, qué tantas probabilidades tenemos que las cosas nos salgan mal en nuestros experimentos. Vamos a ver qué nos pasa. Muy bien, tenemos nuestra mesa de experimentos y tenemos invitado hoy Sebastián para los experimentos. Más allá que nuestro modelo es nuestro conejillo de iliaza. Y está aquí nuestro amigo, el primo, que viene hoy a... ¿Cómo estás? El más conocido para especiales de Halloween donde lo disfrazamos de Brad Pitt y también ha salido en muchos de nuestros videoensayos. Te presentamos al profe invitado de hoy. Profe, él es más conocido como el primo y con él vamos a mirar algunas teorías sobre el tema de las leyes de Morphe. Muy bien, vamos a empezar con el clásico, chicos. Tenemos una tostada con mantequilla. Profe, ¿qué probabilidad hay que si el primo deja caer la tostada caiga por el lado de la mantequilla? El primo la va a tirar dándole como una moneda dándole un tiro aleatorio. No sé, ¿cómo la tiro? En la mesa, en la mesa, por favor. Ah, pues depende como la de caer. Como una moneda. Si la tira como una moneda sería aproximadamente un medio. Ajá. Ok. Si la deja resbalar aquí, ah bueno, podría dejarla resbalar. es que no puede caer en el suelo por temas de limpieza. Porque nos regañan. Nos regañan. Entonces va a caer en la mesa. Vamos a hacer una situación, tú estás comiendo y de repente se te cae la tostada de la mano. Así muy natural, el primo. Listo. El primo puede hacer una cosa, la tira un poquito como si lance una moneda que dé algunas vueltas en el aire y caiga. Yo quito suerte. A ver, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Usted qué dice? ¿Cabe por el lado de la mantequilla o no? Eh, yo digo que sí. Va a caer por el lado de la mantequilla. Listo, espérala. ¿Por qué lado cayó? Cayó, mití, mití. Cayó. La mitad por el lado de la mantequilla, sí, pero la mitad esto está muy, muy, muy reñido. Y la otra mitad cayó por el otro lado. A ver, hagamos de las que son más colombianas que esas están muy norteamericanas. Sí, se parte. Listo. Primo. Primo, y vamos a hacer aquí que se te caiga. Estás así, vas a morder la tostada y pum, se te cayó. No la tiramos sino que se caiga. La muerda. Muerda, tranquilo, aprovecha y coma tostada. Sí, señoras y señores, cayó por el lado de la mantequilla. Muy bien. Hacemos una última prueba con una de estas grandes y ya dejamos el lado de las tostadas para dejar el estudio bonito para nuestros compañeros. porque yo no puedo comer nada por ahí. A nuestros compañeros de ahora de gente pasión en fútbol pueden comer tostadas o el resto de lo que queda en la mesa. No hay. Aún no hay. Aún no hay. Ah, perdón. Tíralo como rotando. No, cayó por el lado de la mantequilla. Eso quiere decir que se acaba de cumplir la ley de Morphe. Todos esperaban que salieran las cosas bien y salieron mal. Así es. Así es, la ley de Morphe. Muy bien. Tenemos una segunda prueba. Primo, tenemos tres lapiceros que tú desconoces. Nunca los has visto, ¿cierto? No te conoces con ellos. Es acá de vernos. Te presentamos a los tres lapiceros. Uno de los tres lapiceros no sirve. Tú estás de afán, tienes que anotar un teléfono súper importante y de los tres lapiceros de los tres lapiceros. Venga, yo lo mezclo para que se coma. De los tres lapiceros hay uno de ellos que no funciona. No sabemos cuál es. Estás todo lleno de mantequilla, Cristina. Y de acá tenés que escoger uno. Supongamos que vas de afán y la ley de Morphe indica que uno escogería el lapicero que no funciona. el que no sirve. ¿Cuál escoges? Listo. ¿Raya? Probemos que... No funcionó nuestra ley de Morphe. Probemos que haya uno que no funciona porque ahora es que me han mandado los tres que... Los tres sirven. No, te faltó este. No, este fue con el que acabo de rayar. Los tres funcionan. Para la próxima por favor. La ley de Morphe. La ley de Morphe. Un abrazo a la gente de producción de Bertrand Beta. Muy queridos hechos. Bueno, ley de Morphe. Cuando algo puede salir mal, sale mal. O sea, es la actitud. Siempre dice que mete el CD al revés, ¿cierto? Dentro de eso. ¿Cómo es que es? Tiene que ser en el dispositivo. en el dispositivo. O la de los cables. Sí, yo creo que es más fácil la de los cables. O con la USB. Pasa con todo. La USB tiene dos formas, evidentemente, en las que uno podría meterla. Listo. generalmente, dice la ley de Morphe, la primera opción para poner la USB en el computador va a ser la errónea. Primo, simplemente agarras la USB y sin mirar por qué lado la debes conectar, vas a tratar de conectar. Espérame, movamos la mesa para que se pueda ver bien. Tienen que ser las tostadas. No la dejen muy cerca a los camarógrafos. Listo. ¡Ay, maldinga sea! Esto acaba de mostrar que la ley de Morphe siempre va a... Vamos a intentarlo con un cable, primo. Listo, con un cable. Coja el cable, así es. Coja simplemente el cable y conéctelo. Listo. Listo. Sin mirar. Este concurso está arreglado. No, pues sí. No, pero es que esto tiene dibujo. Tiene un dibujo acá. Usted la miró, usted vio el dibujo. El novio, el dibujo. ¡Rapa! Bueno, está saliendo muy bien. Muy bien. De sí, todo salió muy bien. Primo, muchas gracias. Esa era la clínica. Muchísimas gracias. Llegémonos las tostadas, por favor. Gracias. ¡Rapa! Bueno, entonces, acaba de... Dios mío, se llenó de mantequilla. Acabamos de llenarnos de mantequilla, profe. ¿Qué pasó? ¿Probabilidades existían la misma cantidad? Una tostada cayó siguiendo la ley de Morphe y la otra no. Una experiencia de una o dos veces no le adicionó nada. O sea, si uno quisiera hacer una experiencia probabilística seria, uno tomaría la USB y le pide a una persona que a la ciega trate de conectarla cien veces, cien, un número grande, entonces uno vería que más o menos cincuenta por ciento, alrededor de cincuenta por ciento la conecta bien, alrededor del cincuenta por ciento la conecta mal, supongamos que, o pongamos cien personas distintas, más bien, para que la persona no tenga un recuerdo de cómo la puso bien o mal y ¿qué pasa? Que es que uno se acuerda cuando la conecta mal, pero cuando la conecta bien lo olvida. Claro. Entonces esa es la esencia de la ley de Morphe. La esencia de la ley de Morphe es que hay una distribución probabilística normal, pero uno es un sesgo psicológico que le hace a uno recordar solamente. La ley de Morphe ocurre al revés, con los medicamentos caseros, por ejemplo, con los remedios caseros todo el mundo dice me tomé tal cosa que como me habían recomendado agua de no sé qué, penca sábio, lo que sea, y fue maravilloso para la gripa, maravilloso para tal cosa. Por eso hay miles de remedios caseros. ¿Por qué? Porque la persona recuerda que se toma algo y se alivia, pero no recuerda que se toma ese mismo remedio y fracasa muchas veces, porque es selectivo en el recuerdo. Ya vamos a hablar un poquito para qué ha servido también este asunto de la ley de Morphe más allá de reírnos o de quejarnos porque las cosas malas todas se juntan. Primero le contamos a usted qué es el 4K en nuestro video ensayo de hoy en versión beta. La televisión. Esa cajita que nos ha acompañado nuestra vida desde hace más de 50 años ha cambiado. Dejó de ser cuadrada y ahora es rectangular. Todo gracias a una cosa llamada resolución. La resolución de una pantalla es como una tela con hilos verticales y horizontales que a mayor cantidad de hilos ofrecen mejor calidad en la imagen. En los televisores cuadrados que eran los más viejos la resolución era de 640 por 480 donde la tela solo tenía 640 hilos a lo ancho y 480 hilos a lo largo. Cuando la imagen comienza a digitalizarse pasa de 720 hilos a lo ancho y 480 a lo largo haciendo un tejido que nos dejaba ver el camaleón pero no sus detalles. Desde hace unos años los televisores se hicieron rectángulo y trajeron nuevos nombres que no son otra cosa que más hilos para la tela. Apareció la resolución HD que es de 1280 hilos en sentido horizontal y 720 en sentido vertical que nos permitía aparte de ver la escama los colores más vivos del camaleón. El HD tuvo una variante que fue el Full HD que es de 1920 hilos horizontales y 1080 verticales donde la tela ya nos mostraba al camaleón y cómo sus escamas brillaban dependiendo de la luz. Hoy en día se está hablando mucho del 4K que no es más que una resolución gigante y que son 4096 hilos horizontales y 2160 verticales que se usan en el cine y el Ultra HD que se usa en la televisión y son 3840 hilos horizontales y 2160 verticales algo que no solo nos deja ver el camaleón sus escamas y sus brillos sino que hasta el color de la pupila de sus ojos. Todas esas telas si las vemos como televisores caben una dentro de otra y eso que no les hablamos del 8K que ya se está probando. Esa es la frase Larga vida al fanático que se lo piensa dos veces y al humorista que no se lo piensa ni una es una frase de Arroba Vigalondo. Estamos hablando de la ley de Morphe y la ley de las probabilidades aquí en versión beta. Profe, ahorita estábamos hablando por ejemplo del asunto de los cables. Los diseñadores que han pensado un poco en todo o en casi todo cuando se dan cuenta que existe una gran probabilidad que las personas conectemos mal el cable del computador de la USB y lo dañemos deciden hacer una cosa o utilizar digamos esa idea de Morphe para hablar del diseño defensivo. Ellos por ejemplo los cables de los computadores no se pueden conectar sino de la forma en la que se deben conectar. Hicieron algo para que cuando usted lo va a conectar mal no pueda hacerlo. ¿Para qué otras cosas nos ha servido esa gran frase que dijo el señor Morphe alguna vez y que se regó o el asunto de la teoría de las probabilidades ¿para qué nos sirve eso en la vida cotidiana más que para quejarnos de lo que nos pasa? Pues yo diría que una buena comprensión de las probabilidades le haría a uno tener una vida más racional en el sentido en que muchas cosas que uno considera muy improbables y uno digamos hace un esfuerzo grande uno está perdiendo el tiempo muchas veces cuando si uno pudiera estimar a priori la probabilidad pues uno no lo haría porque es muy improbable pero en la pregunta general la probabilidad juega un papel importantísimo las probabilidades y las estadísticas son fundamentales en la comprensión de un mundo de fenómenos no solo del mundo físico sino de las ciencias sociales por ejemplo la economía usa las probabilidades en los mercados en la bolsa se usan las probabilidades para saber digamos que cuál apuesta o cuándo se van a mover acciones cuál es más probable qué puede ocurrir qué fenómenos son más probables que otros y tener ese conocimiento pues da una ventaja económica grande en las empresas hay subastas típicamente la energía en Colombia se vende como una subasta por ejemplo entonces saber subastar saber jugar ese juego depende de tener un buen conocimiento de las probabilidades y lo que se llama la teoría de juegos que es cómo tener estrategias teniendo en cuenta las probabilidades es algo que es precisamente en estos días murió John Nash que es uno de los creadores de la teoría de juegos o uno de los impulsores de la teoría de juegos en la naturaleza la teoría de juegos aparece en todas partes por ejemplo la cooperación uno es egoísta y altruista ese es un buen ejemplo todas las especies animales incluyendo al hombre somos altruistas y egoístas ser egoísta es una ventaja claro por eso la mayoría somos egoístas pero ser completamente egoísta es una desventaja no tiene sentido matar de hambre a un hijo de uno por egoísmo entonces y a veces cooperar es importante uno coopera uno lo ve por ejemplo las personas indigentes en los semáforos no son completamente egoístas a los egoístas les va muy mal a los que cooperan y comparten los que lavan los vidrios por ejemplo comparten siempre es mejor compartir con otros que tratar de uno llevarse todas las monedas para uno esa sería una mala estrategia pero darlo todo también darlo todo es pésima estrategia y eso explica por qué los seres humanos somos intrínsecamente egoístas en mi opinión yo creo que somos intrínsecamente egoístas o sea somos muy somos altruistas en un entorno muy pequeño con personas muy cercanas personas con sanguíneas y el altruismo decae rápidamente a medida que nos vamos alejando una buena pregunta que uno puede hacerse para saber cuán egoísta o altruista es ¿a cuántas personas le daría uno un riñón? ¿a cuántas personas en un trasplante le estaría una persona me dicen una persona que acabo de conocer me daría Cristina me daría un riñón a mí si yo se lo pido probablemente no y tendría toda la razón es decir pero es muy fácil que uno le dé un riñón es más fácil que se le dé un hermano claro a un familiar a un familiar entonces el altruismo el punto mío era que el altruismo y el egoísmo vienen calibrados con unas leyes intuitivas de probabilidades a través digamos es un conocimiento de la especie en el mundo en la teoría un ejemplo muy trivial pero en donde aparece en la teoría de juegos es el juego que todos hemos jugado de piedra, papel y tijera que jugábamos en el colegio es aparentemente al azar habrá una manera de jugarlo de manera inteligente y sí la manera óptima si uno calcula en teoría de juego las probabilidades la manera óptima de jugar piedra, papel y tijera es jugar aproximadamente la tercera parte de las veces piedra aproximadamente la tercera parte papel y aproximadamente la tercera parte tijeras el que jugara siempre papel lleva las de perder el que jugara siempre tijeras lleva las de perder balancear entre las tres opciones de manera más o menos uniforme es la estrategia ganadora pues ganadora no es la estrategia que maximiza no quiere decir que siempre vaya a ganar pero maximiza la probabilidad de ganar hay más matemáticas en la vida cotidiana de lo que usted cree profe mil gracias por acompañarnos gracias a ustedes por la invitación y a ustedes no se muevan de canal porque vamos a una pequeña pausa y al regresar más de versión beta no hay más nos despedimos si hay más esa es la imagen la imagen de hoy nos muestra como la fuerte ola de calor que estamos viendo en el mundo derrite calles en la India se dice que mayo y junio son los meses más calurosos con temperaturas que suelen superar los 40 grados pero los meteorólogos dicen que el número de días con temperaturas cercanas a los 45 grados se incrementó en los últimos 15 años nosotros seguimos creyendo que eso del calentamiento global es un cuento y ahí lo estamos demostrando que no es así no se supone que teníamos que entrar tirando las tostadas y no comiéndolas es más rico si no se las comes yo si la puedo hacer en el desayuno estoy desayunando mmm si mi tostada mmm chachán cayó por el lado de la mantequilla mal dingo morfi eso que muestra que la otra semana ah bueno ahí es donde se había roto el huevo con vinagre nos vemos nos vemos el próximo lunes con más actualidad de tecnología 6 de la tarde con la friendzone de versión beta chao ¿qué es esta? mmm mmm chao el mundo nunca para de girar y aunque digan que se va a acabar sé que tú tampoco dejarás de crear y es que el mundo está por inventar y esta es versión beta 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 y esta es versión beta y esta es versión beta 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 y esta es versión beta